¿Esto está publicado por ti? Sí, es la primera entrada. Me falta poner el enlace para ver el vídeo. Sí, pero ¿cómo lo haces? Yo te tengo aquí. No, no sé si publicaré alguna vez para él. No, pero tienes que publicar, claro, sí. ¿Por qué eso? Ah, mira, Inma, ya tengo aquí tu solicitud. Es más, Reverte Fernández, eres tú, ¿verdad? A ver, Marca. ¿Una solicitud de qué? Yo estoy de pruebas, confío, nena. Me he abierto perfil. ¡Guau, eso es noticia! Y es que es la responsable de la parte de la OEA que tiene que ver con la profesión política. De los jóvenes, o no, en general, en general. Y ahora verás, cuéntale lo que tú. Pero entonces el tema es más virtual. O sea, es una plataforma virtual que se ha abierto para la participación de actores sociales en general. Pues a lo mejor estas amigas mías tienen una... Yo quiero compartir algo que me mandó él, que es amigo mío, ¿verdad? Yo lo tengo en mi muro. Pero lo voy a presentar en la lista. Entonces comparto y lo comparto con esa amiga. ¿Vale? Bueno, esto nos lo va a colgar como clases de recorrer. Es mi amiga desde hace 30 años. Nada más y nada menos. Desde los ocho. Ya sé. Un beso. Con la función. Yo creo que he escribido dos o tres entradas. Y todas eran, bueno, pues era... La última fue sobre la película Tiempos Modernos y la anterior es sobre un festival de videoarte y poco más. Y ahora a partir de septiembre ya me van surgiendo más ideas. Me gusta la idea, pero bueno, todavía estamos dándole forma. De Gabriela y yo, mano a mano. De todas formas, como yo tiene más idea, mejor que te explique ella. A ver. Yo tengo uno personal para espoyetar, pero quería hacerlo un poco más serio. Y quería liarme así con mi amiga, pero claro. Es mucho curro y hay que ponernos las cosas regularas y lo que queremos hacer exactamente, la forma que le queremos dar, lo que queremos transmitir. Y es complicado, es más complicado. Y dejar un acuerdo en eso que hacer... La red se convirtió además en el espacio de transmisión de información fundamental en la campaña de lo que yo llamo el movimiento antiviolencia en España. Ha habido muchos momentos en que el movimiento feminista ha confluido en una agenda. No siempre todas estamos en lo mismo, pero hay momentos en los que todas estamos con un objetivo. Ocurrió con la ley de divorcio, ocurrió con la ley del aborto y creo que ocurrió con la ley de violencia. Eso es a lo que yo llamo, a ese momento y a todo lo que se armó alrededor de todo ese proceso, es lo que yo llamo el movimiento antiviolencia en España. Bueno, la red fue un elemento central del activismo. Hay un instrumento de todas formas que es importante que tengamos en cuenta y del que no hemos hablado todavía, que es esto. Entonces, esto para los blogs no funciona. Pero el Twitter es un canal, y el Facebook también, que se utiliza a través de un instrumento que llevamos permanentemente en el bolsillo, que nos manda a los sitios. Entonces, en realidad, yo, por ejemplo, el Twitter lo estoy utilizando mucho para vincular cosas. Una noticia que vi que me parece importantísima que la vea la gente. Un mensaje que quiero mandar y que no lo voy a mandar en 140 caracteres, pero sí mando al vínculo a una cosa que escribí, a una noticia que vi, a un mensaje que quiero que llegue. Y, por ejemplo, actualicé mi blog. Y habrá mucha gente que a mí interese si actualiza su blog o no. Pero yo qué sé, si lo ha estado aquí de Murisa Marisa, y ella pinchó a través de su Twitter, a mí me cae aquí, porque yo esto lo estoy viendo permanentemente. Coges el metro, coges el autobús, y te enchufas con esto. Antes leías el periódico, y yo, vamos, yo al menos ya funciono con estos trastos. Por tanto, si estoy suscrita en Twitter al país, o a Yolanda, y veo algo que me interesa, engancha y me vincula con lo otro. Sin embargo, yo no voy a visitar todos los días, me subo en el autobús, cojo el teléfono, y voy a ver el blog de Yolanda, el blog de Marisa, yo no hago eso. Pero sí que me llega el mensaje de que ella actualizó su blog. ¿De ella no le salió a la persona? Sí. Pero el teléfono, lo llevas al bolso. Sí, pero no me acuerdo que el Twitter está muy bien y no le es eso. Se está muy bien. para mantener diálogos, está muy bien. Para hacer referencias de lo que estás comentando, está muy bien para transmitir cosas urgentes, cosas puntuales en algún momento, o algún tipo de estilo, pero para lo que es desarrollar opinión, o sea, voy a una plataforma más estable, la que puedas desarrollarlo más, o es muy complicado. Es decir, es muy importante, yo tuiteo muchísimo, o sea, yo soy adicta a Twitter. Es diferente, la diferencia, fundamentalmente, la diferencia entre Twitter y Facebook, a partir de lo que sea microblogging, pascual y demás, es que Twitter es todo abierto por defecto y Facebook es todo cerrado por defecto. Entonces, en Twitter, hay más posibilidades de que el mensaje se expanda a muchos sitios. Te lo pueden retuitear, o sea, por el estilo Facebook, que hay menos tendencia a ello, aunque vale para distintas cosas. Yo tuiteo mucho, pero solamente tuiteando, cuando, por ejemplo, lo que comentabas antes del aborto, cuando yo quiero formarme una opinión sobre cualquier cosa sobre la cual no tengo las ideas muy claras, entro en Google, tecleo, y me sale una serie de resultados, ahí me sale mi Facebook y tuiteo. He iniciado una campaña política, de activismo político, apoyando a Trinidad Jiménez en la candidatura primaria, ¿vale? Y entonces, cuando nos sentamos a decir, bueno, ¿qué herramienta hacemos en Internet desde la plataforma de apoyo a Trinidad Jiménez? Y en realidad lo que vimos es que lo que teníamos que hacer era un contenedor que tuviera todo eso. Y tú entras a la página oficial de Trinidad Jiménez de esta campaña y en realidad tiene dos noticias que tienen que ver con su actividad cotidiana en texto. Todo lo demás son cosas asociadas a intervenciones que hacen otras personas. Porque está, una caja que es Facebook. La página se compone de eso. Una caja que es Facebook. Otra caja que es Twitter. Otra caja que es YouTube. Otra caja que es Twitter. Y eso se va actualizando. Luego, además, es muy viva en el sentido de que, bueno, como es campaña, hay muchos voluntarios que están metiendo muchas cosas. Fotos, vídeos. en realidad tienes todos los instrumentos. Un texto yo creo que es menos vírico. O sea, mi hermano, por ejemplo, todo lo que manda son vídeos. Y hay mucha gente, sobre todo la gente más jovencita, lo que manda suele ser que siempre viene. ¿Cómo la red cambia la forma de recibir y producir información? Eso es una cosa que yo ya he aprendido. Pero claro, ahora también es una herramienta que juega con los índices de popularidad, que juega con un montón de cosas. Entonces, está muy bien esto de que se democratice quién decide qué es noticia o qué tiene interés. Está estupendo. Pero la duda es si no se sacrifica la forma de comunicar, es decir, el tema de que me parece muy bien el tema de que el vídeo sea lo más listo. Pero a la vista, por ejemplo, del vídeo que acaba de hacer UGT para publicitar la web general, pues no estoy muy segura que el hecho de que mucha más gente lo vea y lo entienda sea la mejor forma de explicar los motivos por los cuales hacer una web general. También es verdad que uno puede aceptar o no aceptar con el guión de un vídeo o con la forma de hacerlo, con la comunicación directa. No sé si conocéis un grupo de música que es muy conocido, se llama Narcan Fire, bueno, hace una semana publicaron su último videoclip en internet y no es un videoclip al uso, es un videoclip hecho en HTML5. Entonces, es un vídeo completamente interactivo en el que tú vas eligiendo las escenas y en el que tú vas poniéndole la música de las escenas que quieres. Y es adicionante, ¿por qué? Porque te involucras totalmente, o sea, además te gusta la música del grupo, pues te lo pasas genial y es una genialidad y te involucra y es totalmente nuevo y está generando un montón de expectaciones en internet y hay muchísima gente hablando de ello. Experiencias como esa, de que puede haber una experiencia de producción de conocimiento en la música, en la ideología, en lo que sea, porque mucha gente se conecta y porque mucha gente decide aportar valor a una idea, a una canción, a lo que sea, yo tengo mucha confianza en la red en eso y por ejemplo esa parte es la que más estamos utilizando para lo que son los proyectos colectivos de Fundación Mujeres, el hecho de que una comunidad de mujeres emprendedoras puede aprender mejor si además está conectada con parte de su saber, su conocimiento, su experiencia y tal. Yo en eso sí tengo mucha confianza en esto, pero en lo que son las grandes y tengo menos confianza o tengo más dudas respecto de si el hecho de que tres millones de personas vean un vídeo convierte ¿les convence? ¿les hace cambiar de opinión? No, no, no es que les haga cambiar de opinión sino convierte en la materia que se está comunicando en algo de donde se ha comunicado por decirlo de alguna manera. Si la gente lo mira mucho es que vale. Bueno, yo tengo otra. No estoy de acuerdo, además en el caso de este ejemplo concreto de una ministra bailando sevillanas ahora la mitad de la gente que se empatice con la ministra y lo vea como en los ojos y la otra mitad que lo vea para ponerla de vuelta y media. Entonces el número no indica nada. ¿Pero por qué no es tener un número determinado de visitas en YouTube? Por ejemplo, en este caso sí. Si tú en este caso lo que quieres es, por decirlo entre comillas en una tecnología más empresarial, generar imagen de marca, lo que quieres es que se hable de ti aunque sea bien. Es decir, que se hable de ti. Tendrás gente que a favor no tiene otra. Pero la gente sabe que te presentas, que es lo que quieres y sabe que estás ahí. O sea, quieres que vea el vídeo y quieres lo que ese vídeo transmite. A lo mejor pues si se siente proximidad con un vídeo que puedes transmitir unas dos ideas como máximo, muy concretas. No vas a estar nada de cambiar de opinión, nada por el estilo. Pero si la gente lo ve y llega... Hay que descontar siempre una parte que va a haber eso precisamente para ya no, o no, o no, o no, o no, o lo que sea. O sea, o no, o no, o no, o no, o no. Eso, o no. Eso, Eso es la verdad. ¿Te interesa que hable por hablar? Sí, en nuestro caso sí, en nuestro caso sí, porque es un asunto que la gente... Puedo entender y pues estar de acuerdo o estar de acuerdo cuando termines eso. Imposición sobre la boca. Pero hay una serie de vídeos anecdóticos que sí te pueden generar ruido de reconocer a una persona o de reconocer que hay feministas pero de más allá no hay un otro tipo de mensaje. A ver, si te piensas que el vídeo del alemán no pone o no no le veían nada, ¿no? O sea, ¿por eso? Pero bueno, pero es un vídeo vírico, quiere decir que es una cosa que está ahí que se puede aprovechar. Lo de la monóscera es magnífico porque me venció para hacer un montón de personas que también metes algo escrito y todo eso. pues eso, tal, eso, entro, miro, miro, no sé, es hacer la poca acción que se puede hacer personalmente desde tu casa. Y todo eso lo hago. Claro, sin las políticas que realmente tienen mayor resonancia y que pueden acceder a otros tal, no, esto quedaría un poco minimizado. Pero yo creo que también es importante que la forma de ponerse el mapa de resonancia es con la opinión de las otras. estamos escribiendo nuestras cositas. Yo lo que sí que constato es que si queremos incorporar a las chavalas jóvenes al feminismo, este es la puerta de entrada. Y si no, las otras puertas que pueda haber van a ser minoritarias, van a ser para las más conscientes, para las más espabiladas, para las que se muevan, para algunas que entran por los estudios de género, para las que tienen interés profesional, mientras por ahí, pero para la mayoría ya se está. Yo me estoy empezando a interesar ahora por el feminismo y es una inquietud que ha surgido desde el momento en el que entré en el mercado laboral. Es decir, en la carrera, a mí me ha sido una carrera bastante masculina, estudié física, estudié asignaturas en las que era la única mujer. ¿Y ha sido mamá? No, no, Por la pena. No, no, Pues ahí ya me digas. Pero no sé lo que haces. Qué carnal, pobre. No, pero lo que quería decir es que sí que en la carrera tienes un ambiente bastante protegido, no sueles tener grandes problemas por tu condición de mujer, pero en el momento en el que te lanzas al mercado laboral y tienes que ganar las habichuelas, estás jodida y te empiezas a preocupar y empiezas a sentir no es el mar. No, o empiezas a dar cosas a caras es cuando empiezas a buscar recursos. Empiezas a buscar por internet y empiezas a intentar enterarte. Entonces, al libro de lo que tú dices a mí me parece que que haya un recurso, que haya una guía, un, yo qué sé, feminismo en dos minutos, feminismo para tú mismo o algo así, para, para, para... ¿Feminismo para tú que haces? ¿Qué va ahí? Para... ¿Qué es el libro que está buscando? En el que empiezas, en el que estás enterrando a decir, Dios mío, vivía en una burbujita y me pensaba que, yo qué sé, la política de cuotas y todas estas cosas ya no eran necesarias, pues, joder, sí, sí que lo son y necesitas... y al principio estás muy perdida. Al principio, piensas, Dios mío, sea una paranoia mía, ¿no? Entonces, sí que necesitas encontrar, encontrar un lugar en el que te sentas acogida y en el que, no sé, tú creas que no estás sola y empiezas a aprender, a defender de ti. Bueno, pues en Madrid no tenemos esta reunión de blogosfera, pero habrá que montar algo también. Yo, todo el mundo de vos, pero ya está.